Gracias por ver el video. Bateamos, jugamos y yo amanecí hoy es barata, porque ya no estoy para esos trotes, como decimos, pero no me aguanté en mi casa porque verdaderamente el Señor es quien te da las fuerzas, el Señor es el que te sustenta y el Señor es el que está contigo como poderoso y ángel. Y otra cosita que les voy a decir, yo los otros días escribí en Facebook, que yo estaba en un sitio y me sentía fuera de grupo. Y me sentía fuera de grupo y estaba disimulando con mi celular y que escribiendo, pero era que me sentía fuera de grupo y me sentía súper mal y cómoda, hacía mucho tiempo que no me sentía así. Y yo decía verdaderamente que cuando yo iba a la iglesia, ese es mi grupo, ahí es que me siento bien, ahí es que yo de verdad puedo estar en comunión con el Señor y además con ustedes también, me siento muy bien. La gloria es del Señor, la gloria es del Señor, aleluya, santo es el Señor. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre. Pensando en ti y en mí, el Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre. Pensando en ti y en mí, y los ángeles le adoran, y los terapines cantan, y los ancianos todos gritan, santo es el Señor. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre. Pensando en ti y en mí, el Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre. Pensando en ti y en mí, el Señor está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre. Él está en su trono, con poder y gloria, a la diestra del Padre. Pensando en ti y en mí, el Señor está en su gloria, provejado de gloria a la tierra de mi Padre. Pensando en ti y en mí, el Señor está en su gloria, y el Señor está en su gloria, y el Señor está en su gloria, y el Señor está en su gloria. Pensando en ti y en mí, el Señor está en su gloria, y 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 el Señor está en su gloria, Para darse victoria y serás bendito a tus enemigos, que Jesús es el Señor, que Él está en su trono. Para darse victoria y serás bendito a tus enemigos, que Jesús es el Señor, que Él está en su trono. Para darse victoria y serás bendito a tus enemigos, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, que Él está en su trono, rodeado de gloria, para darse poder, para darse victoria y serás bendito a tus enemigos, que Jesús es el Señor, que Él está en su trono, rodeado de gloria, para darse victoria y serás bendito a tus enemigos, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, que Él está en su trono, rodeado de gloria, para darse poder, para darse victoria y serás bendito a tus enemigos, que Jesús es el Señor. ¡Aleluya! 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 ¡ El Señor está en su lloro, con poder y gloria a la tierra que va a venir. Pensando en ti y en ti, el Señor está en su lloro, con poder y gloria a la tierra que va a venir. Pensando en ti y en ti, el Señor está en su lloro, con poder y gloria a la tierra que va a venir. Pensando en ti y en ti, el Señor está en su lloro, con poder y gloria a la tierra que va a venir. Pensando en ti y en ti, el Señor está en su lloro, con poder y gloria a la tierra que va a venir. Pensando en ti y en ti, el Señor está en su lloro, con poder y gloria a la tierra que va a venir. Pensando en ti y en ti, el Señor está en su lloro, con poder y gloria a la tierra que va a venir. Pensando en ti y en ti, el Señor está en su lloro, con poder y gloria a la tierra que va a venir. Pensando en ti y 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 Gracias por ver el video.